No podemos negar que los personajes de Boku no Hero poseen, algunos, habilidades muy interesantes. La serie en si es interesante, divertida y emocionante. Por eso mismo, como no he visto demasiados videos de esto, he decidido realizar un video explicando y mostrándoles los niveles de poder de los estudiantes de la Academia de Héroes UA. Para ser precisos, mostraré a los estudiantes de la clase 1A, es decir, la clase donde está Midoriya, Bakugo y los personajes principales. Hay aproximadamente 20 estudiantes, un poquito menos, en esta clase. A continuación, les mostraré sus habilidades y niveles de poder. Empezamos con Denki Kaminari, que es de los personajes más habituales en la serie. La habilidad o don, como quieran decirle de Denki, es dominar la electricidad. Simplemente es eso. Sin embargo, es un don muy poderoso. Para los que no lo sepan, hay algo en Boku no Hero que se llama Libro Oficial de Personajes. Sin embargo, no se si todos los personajes tienen su propia descripcion de nivel de poder, por lo que con algunos habra que deducir y con otros no, pues el mismo libro nos ofrece la informacion. Creo que en el caso de la clase 1A, todos tienen sus niveles de poder. Por lo menos en el caso de Denki, tenemos informacion, la cual es la siguiente. Como pueden ver, el Data Book nos ofrece informacion de su poder, velocidad, tecnica e inteligencia y tambien un poco de cooperacion. En total, su habilidad seria de 16 puntos que voy a intentar reproducir en esta barra de poder, pues no puedo poner esta grafica como parametro, pues hay muchos otros personajes que tal vez no posean descripcion. Pasamos a ver a Eijiro Kirishima, el don de Eijiro es poder endurecer todo su cuerpo a un material extremadamente duro. Su aspecto no cambia, pues su carne se endurece y toma otra forma. Eijiro tambien forma parte del Libro Oficial de Personajes, por lo que tambien tenemos una descripcion clara de sus habilidades. A continuacion podran verla. Su total de poder es de unos 17 puntos, estando por encima de Denki, por 1 punto. Por lo tanto, su barra de poder sera un poco mas elevada. Continuamos con Fumikage Tokoyami, o como yo le digo, el pajarraco. Fumikage es un personaje de esos que son epicos por sus habilidades, teniendo un total de 17 puntos, igual a Eijiro. Sin embargo, Tokoyami posee el Dark Shadow que se aloja en su interior. Por lo tanto, en la noche su poder crece desmesuradamente pasando de ser un pajarraco a ser todo un rompeojero. Sin embargo, aunque la barra de poder que le ofrezco se ve afectada, Tokoyami no puede controlar al Dark Shadow al 100%, por lo que es una habilidad incompleta. Luego tenemos a Hanta Zero, que basicamente lo unico que puede hacer es crear cinta que salen de sus brazos. Si, parece algo inutil, pero puede ser bastante útil en algunos momentos. Su nivel de fuerza es de unos 17 puntos, por lo que se mantiene exactamente igual que Eijiro, Denki y Tokoyami, a excepcion del Dark Shadow. Pasamos a analizar a Koji, que es una especie de arbol caminante que puede comunicarse con los animales. Un don que puede parecer un poco inutil, pero es bastante interesante de vez en cuando, pues en una situacion de peligro en un ambiente abierto como una selva, el puede comunicarse con los animales y salvar el dia gracias a estos. El poder de Koji es de unos 13 puntos. Bajamos mucho en comparacion a los otros, por lo que el don de Koji seria para algunos casos y creo no esta diseñado para el combate cuerpo a cuerpo. Continuamos con Kyoka Jiro. Kyoka tiene un don que sirve para muchas cosas, pues tiene 2 cables USB en las orejas y puede escuchar a través de las paredes, como tambien desplegar 2 rafagas de viento causadas por un sonido extremadamente poderoso. Su nivel de poder es mas o menos unos 15 puntos, ganandole a Koji por 2 puntos, aunque claro, cada habilidad es diferente y no todas sirven para todo tipo de cosas, asi que quien es mas o menos fuerte es un poco relativo desde cierto punto de vista. Mijirao Ojiro es otro de los poderosos a la hora del combate. La ventaja de Ojiro, en pocas palabras, es tener una cola. Claro, no es cualquier cola porque le permite una agilidad increible y ademas le da ventaja en una pelea cuerpo a cuerpo, asi que es un buen don si es que lo sabe utilizar y desarrollar. El poder de este personaje es de 18 puntos, siendo hasta ahora, omitiendo al Dark Shadow, el mas poderoso de los estudiantes. Continuamos con Meso Yogi, que es una especie de Kaskashi Hataki amorfo con brazos que se regeneran. Aunque pareciera que tiene muchos brazos, el don de Meso es replicar partes de su cuerpo en sus tentaculos. Pero para los combates y misiones tambien es muy util, el poder de Meso es de 19 puntos, y ha superado a Mijirao por 1 punto, hasta ahora el mas fuerte de la clase. Mina Hajido es otra de las Kunoichi, es otra de las estudiantes que se preparan para ser heroinas. Mina puede lanzar acido de su cuerpo, o mejor dicho, de sus manos. Esta funcion creo es buena para el combate y tambien puede ser buena para salvar vidas, pues podria derretir los escombros en un derrumbe o cosas por el estilo. El poder de Mina es de 17 puntos, parece demasiado puntaje, pero bueno, su poder puede servir para mas de una situacion asi que le veo sentido. Pasamos con Minoru Mineta, que es una suerte de pervertido niño rata de la clase. La verdad que su habilidad es demasiado inutil a mi parecer, pero en la serie le han hecho parecer bastante util en algunos casos. Su nivel de poder es de 15 puntos, para mi le han dado demasiado puntaje, realmente yo le pondria solo 6 puntos, pero bueno, el libro oficial dice otra cosa. Si ustedes saben como darle una mejor utilidad a la habilidad de Mineta, pongan abajo en los comentarios cual seria una buena utilidad para este domingo. Seguimos con Momo Yaoyorosu, la delicia de la clase. Momo es de esas que esperas ver en comics, y no, no hablo de estos comics. El poder de Momo es de 20 puntos, el don de Momo es basicamente crear cosas, por eso creo que le han puesto tanto puntaje, porque tiene muchisima utilidad. Si su don evoluciona correctamente, podria crear cosas increibles para luchar como tambien para salvar vidas. Un manjar Momo. Continuamos con Uraraka Ochako, la waifu de Midoriya que puede controlar la gravedad, aunque a un precio muy alto, como son las nauseas. No tiene controlado bien su don y le cuesta expandirlo al maximo. Su poder es de 16 puntos, y para la utilidad de su don, que diria que es mas que nada para salvar vidas o en combates conjuntos, creo que es muy buen y acertado puntaje. Pasamos a Rikido Sato. El don de Rikido es basicamente fuerza. Fuerza que obtiene gracias a ingerir dulces, por lo que cuanto mas dulces coma, mas fuerte se hara. El poder de Rikido es de 14 puntos. Supongo que es mas bajo que el de Uraraka, porque su don sirve practicamente para pelear y nada mas. Tenja Lida es el lider de la clase, el que la dirige, la voz de la conciencia, y aunque cometio errores, para mi un gran heroe. El don de Lida es la velocidad. Tiene motores que le salen de sus piernas y les permite ir a una velocidad increible. El poder de Lida es de 19 puntos, siendo tambien de los mas habiles de la clase. Continuamos con Toru Hagakure, la cual tiene un don de invisibilidad. Podria ser muy util para los combates, pero tiene que entrenar su parte fisica para poder sorprender realmente. Aunque su poder, por la poca utilidad que tal vez le puede dar a su don, no es malo. Su poder es de 18 puntos y creo que es tan grande porque, si logra desarrollarlo bien, su invisibilidad seria letal en una misión. Continuamos con Aoyama, que es un personaje desagradable. Bueno, a mi me cae mal. El don de Aoyama es simplemente tener un lacer en su vientre. Sin embargo, si lo usa demasiado, le dolera el estomago. El poder de Aoyama es de 12 puntos. Creo, si no me equivoco, es el mas debil de todos. Seguimos con Aoyama, el personaje femenino que mas me gusta porque lo tiene todo. Si tiene que ser valiente, lo sera. Y si tiene que ser muy dulce y tierna, tambien puede serlo. El don de Aoyama es poseer todas las habilidades que tiene una rana, hasta en eso es tierna. El poder de Aoyama es de 17 puntos y creo esta bastante bien puesto, porque su mejor faceta sale a la luz en el agua y un héroe es héroe en todos lados, asi que no en todos los lugares podra mostrar su mejor cara. Esos han sido todos los niveles de poder... No, mentira. Quedan 3 personajes por mostrar y estos son Todoroki, Bakugo y Midoriya. Empezaremos por Todoroki. El don de Shoto Todoroki es mitad fuego, mitad hielo. Un don que mezclado puede ser infalible. Heredo el fuego por parte de su padre, Endeavor, y el hielo por parte de su madre. El nivel de poder de Todoroki es de 21 puntos, hasta ahora el mas fuerte. Pasamos a mostrar el poder de Bakugo, quien hasta ahora parece ser el mejor de los estudiantes en gran parte de las cosas que se relacionan a combates, mas no tanto en lo que es trabajo en equipo donde es pesimo. El poder de Bakugo es de 19 puntos. Podria ser mucho mas poderoso que Todoroki, pero en trabajo en equipo solo tiene 1 punto. El ultimo a analizar claramente es Midoriya, el personaje principal. Creo que no hace falta contar nada sobre Midoriya, pues es el personaje principal. Es como contar cosas sobre Naruto o Goku. Es decir, una perdida de tiempo. El poder de Midoriya es de 15 puntos. Si, parece bajo, pero esto se explica por la falta de manejo que tiene el One For All. Episodio a episodio, Midoriya mejora mucho mas su control, por lo que su poder crecerá y crecerá sin parar. Esos 6 puntos que lo separan de Todoroki son efimeros para Midoriya, a diferencia de sus compañeros. Por eso mismo le agregaré esta barra transparente a Midoriya, que significa el crecimiento constante que tendrá a lo largo del tiempo. Ahora si, estos han sido todos los niveles de poder de los estudiantes de My Hero Academia. Si quieren aportar algo mas al video pueden hacerlo dejando su opinion abajo, en la caja de comentarios. Recuerden que esta clase de videos realmente es muy dificil de realizar, asi que me ayudarian muchisimo dejando un pulgar arriba y compartiendo el video con sus amigos. Si te gusto el video no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo. Si lo compartes desde mi Facebook personal, podras aparecer en la seccion de saludos al final del proximo video. Si no estas suscrito al canal, te invito a que te adentres en el, mires algunos videos y si te gustan, suscribete. Una vez suscrito, activa la campana de notificaciones, para no perderte ningun analisis o informacion del mundo Dragon Ball. Ahora si, me voy, adios.